El espacio abierto del Centro Joven Sanse se viste de corto con la llegada del verano, añadiendo un amplio número de actividades a su programa habitual y sacando a los adolescentes a la calle para disfrutar de conciertos, festivales y diversos talleres al aire libre, con un calendario dirigido al ocio y el entretenimiento durante el periodo estival. Lo que hacemos con el espacio abierto en verano es una tarde a la semana, vamos a sacarlo al parque, en el Centro Joven se está muy a gusto, pero están los 12 meses del año en el Centro Joven y consideramos necesario que encuentren un aliciente nuevo sacándolo al parque, vamos a sacarlo al parque que está aquí al ladito. Dentro de Sanse School también tenemos lo que ya es un clásico, la noche de San Juan con la hoguera de San Juan, en la noche del 23 al 24 encenderemos la tradicional hoguera. Sanse School es un programa que pretende convertirse en un punto de encuentro donde los jóvenes de la localidad se reúnan para divertirse con unas actividades que han sido propuestas y en gran medida organizadas y puestas en marcha por ellos mismos. Haciendo los partícipes de un proyecto con el que la Delegación de Juventud de Sanse busca responder a sus demandas y necesidades. La programación también se ha hecho teniendo en cuenta las opiniones y los gustos de los jóvenes de la Mesa de Participación Juvenil y de los jóvenes que pasan por el Centro Joven. Al final sin ellos no seríamos nada y son parte fundamental de nuestro criterio a la hora de programar las actividades, a la hora de llevarlas a cabo y todo. Por eso qué mejor que escucharles a ellos y qué mejor que hacer lo que ellos nos pidan y lo que ellos nos demanden a la hora de programar desde las actividades normales del curso escolar y sobre todo estas actividades de verano. Ellos tienen más tiempo libre y son los protagonistas. Los parques públicos del municipio se convertirán en uno de los escenarios principales de Sanse School. Durante los meses de junio y julio, así como la primera quincena de agosto, estos espacios acogerán talleres de percusión, pícnics y distintas actividades con las que los jóvenes podrán socializarse, intercambiar puntos de vista y pasarlo bien juntos. La meta, fomentar el ocio saludable, haciendo ver a los adolescentes del municipio que un parque es mucho más que un lugar donde consumir alcohol. Los jóvenes también vean que desde juventud apostamos por las actividades en los parques, que ir a un parque y ser joven es mucho más que hacer botellón, que yo creo que al final eso es algo que está en el imaginario y en la cabeza de la mayoría de ellos. Y lo que queremos es promover ese ocio saludable que, por qué no, también existe, que ya hemos podido ver este fin de semana en Sanse Urbano, que el ocio saludable existe. El Mundial también tendrá su propio espacio en el Centro Joven Sanse. Los asistentes podrán participar en varios torneos de videojuegos deportivos inspirados en el Campeonato del Mundo de Fútbol, transformando la Mediateca en un estadio en miniatura donde desatar la pasión por la roja. Es que al final el fútbol mueve pasiones. Entonces vamos a organizar unos talleres de ciberverano de Mundial, con videojuegos y demás, y torneos y concursos, para que todos los chavales que quieran venir, todos los chicos y chicas puedan venir. Y también tenemos los chill-outs. Este año tendremos tres, una noche flamenca, un chill-out árabe llamado Los Mil y Una Noches, y un chill-out de música también. Todas las actividades incluidas dentro de Sanse School están dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, donde podrán divertirse en compañía de sus iguales, aprovechando los distintos espacios públicos e instalaciones municipales que la Delegación de Juventud pondrá a su disposición. Gracias. Gracias.